Hola gente, buenas a todos, acá Gianluca en un nuevo video En este caso el unboxing y primeras impresiones de este teclado Como ven de la marca HyperX Es el HyperX Alloy Origins Y es el común, no es el Core Yo en mi caso personalmente tengo el Core que es más chico Ahora vamos a ver igual a comparación a este También porque lo vamos a ver a comparación porque tienen diferentes Switch En este caso, no solamente que está en español y lo dice acá Sino que también tenemos los Switches lineales, los Red O sea que van a ser justamente lineales No van a ser los Clicky, o sea que no son los Blue justamente Va a ser menos ruido Así que va a servir porque este teclado va a ser para uso de trabajo justamente Va a ser para trabajar, no tanto para jugar Entonces la mayoría del tiempo se va a usar sin auriculares Entonces por ahí si es Clicky se molestaría a estar trabajando Tanto a la persona que lo está usando o a siempre están alrededor, lo que sea Va a ser mejor este teclado porque va a ser menos ruido Y sigue siendo un excelente teclado Además encima es mecánico Vamos a verlo un poco ahora, lo vamos a hacer el unboxing obviamente Pero a ver un poco por la parte de atrás Como ven, acá habla el tema de Switch Que como les decía tenemos el lineal que es el rojo El táctil que es el Aqua que en este caso no lo tenemos El Clicky que es el Blue que es el que tengo yo Acá habla de tres posiciones de las patas Tenemos dos acá en realidad Más la tercera que sería la de reposo sin nada Vemos el Plate donde va armado todo lo que es el tema de Switch Que es de aluminio de grado aeronáutico Y USB-C si para conectarlo, desenchufarlo Va a ser fácil el tema de conexión Así que no va a haber drama El que tengo yo también es USB Creo que es prácticamente el mismo teclado Nada más que es este Es un 100% por así decirlo El mío es un TKT Porque no tiene el numérico En este caso también para trabajar Hay personas que prefieren tener lo que es los numéricos Otros que no Así que no hay problema También dice que es compatible para Play 5, Play 4 Y la Xbox serie X y S y la One Realmente para PC sin duda alguna Así que bueno Vamos a abrirlo y dejar hablar un poco Importante también que es RGB tecla por tecla Así que podemos asignarle todos los efectos que querramos Eso no va a haber ningún problema Eso no sé No le vamos a dar tanta bola Porque en sí es enchufarlo y configurarlo Desde la aplicación de lo que es HyperX Creo que se puede bajar desde el Store de Microsoft Así que eso lo pueden ver Más que todo es cambiar los efectos O sea no es mucho lío Porque si no también si apretamos FN Y acá arriba creo que podemos cambiar Lo que es los efectos Si no me equivoco Si no bueno lo estaré dejando acá en pantalla Como se cambia Pero bueno vamos a ir sacando Primero vamos a sacar el teclado Ahí está Y no es que viene enredado todo con cable ni nada Porque viene el cable aparte Que viene por acá atrás Así que dejamos el teclado por esta parte Vamos a sacar estos manualcitos Y el cable Como ven acá todo mallado Ahí ya lo vamos a ver Así que vamos a cobrar esto Y mostramos el teclado Como ven acá tenemos el teclado Con su cable USB tipo C Como ven de guarda cable No tenemos mucho Pero a ver Tampoco lo vamos a volver exquisito En el tema del cable Porque ya de por sí es mallado Va a ser resistente Y como no se va a mover mucho A ver es un teclado Que cuánto vamos a mover un teclado Yo creo que con esto vamos a estar bien Y también de largo No vamos a tener ningún Ningún drama Vean Acá tenemos el largo del cable Que no va a haber ningún problema Así que vamos a sacar esto A diferencia de mi teclado Que es el core Que es el cortito del TKT No llega a ser 60% Porque tiene los FN Etcétera ¿Qué pasa? También cambia un poquito el diseño acá Que tenemos las lucecitas por ahí Así que ahí les voy a contar Un poco sobre eso En mi teclado Yo las lucecitas estas Del bloqueo de mayúsculas Etcétera Lo tengo por esta parte Se lo tiene acá Ya que puedo aprovechar El espacio libre Que les deja A tener el numérico Pero bueno Acá tenemos el teclado ¿Ven? Los switch rojos ahí Y se nota mucho La diferencia de click Y ahora vamos a traerlo Acá porque lo tengo acá En mi casa Pero miren lo lindo que es No solamente obviamente Que es aluminio por esta parte Sino que la parte trasera También Es aluminio Todo esto es aluminio Hermoso Hermoso La verdad que me gusta mucho Y ahora que estoy tocando el red Me gusta mucho la sensación Así que ahora lo vamos a probar Obviamente Vamos a poner el micrófono pegado El teclado Así lo escuchamos Pero me gusta bastante Bastante Ahí ven los switch La verdad está muy muy lindo Así que bueno Voy a traer mi otro teclado Así escuchamos todo bien A detalle Bueno gente Esto lo voy a poner a grabar Igualmente lo voy a activar Ahora en un segundo Que está grabando ahí Voy a poner el teclado también acá Lo pongo entre medio Para que puedan escuchar El ruido de las teclas Así que como ven Acá tengo mi teclado Es más Hasta estar un poquito Más engrasado Del uso obviamente Me han gustado Un poco más brillante Y ese está totalmente mate Pero bueno Es así por el uso Porque las teclas Que menos se usan Están un poco más mate Habría que limpiarlas Pero como ven Acá tenemos los switch Que son lo azul Los clicky Y se nota mucho La diferencia De como suena Así que Les voy a mostrar acá Vamos a abrir un poco más el plano Y vamos a hacer una prueba De sonido Así que voy a escribir Con los switch red Como ven Es el mismo tamaño Que tenemos acá El mismo Pero con teclado numérico Nada más Así que Vamos a ir por el red Y ahora vamos a pasar A los switch blue ¿Qué pasa? Ahí capaz que Al escuchar uno y otro No se siente Tanto la diferencia Pero Vamos a tocar Uno y otro Para que vean Cómo cambia Si, se nota la diferencia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa también? Como ven La distribución Algunas teclas son distintas Porque este está en inglés Y este en español Los dos se puede usar Una tecla ñ Por más que esté en inglés Pero cambia también Un poquito ese formato Pero después Por lo demás Esto lo vamos a Pausar Y lo vamos a terminar Como ven Por lo demás Es totalmente Idéntico Lo que yo les decía Tengo unas lucecitas Por esta parte Pero por lo demás Es el mismo tamaño En excepto Por tener justamente Lo que es El teclado numérico Que para trabajar Se usa bastante Yo como tengo encima Menos espacio Y no se usa tanto Estamos acostumbrados A usar los de acá arriba Pero vean Cómo están diferentes Las teclas Y hay que tener una buena limpieza El tema que hay que sacar Tecla por tecla Para desengrasar una por una Sería más fácil Pero bueno Por ahí pasamos un trapo Y si también se usa el costado No va a servir mucho Así que bueno Acá tenemos Ambos teclados Están viendo Los switch rojos Y los azules Blue Pero como ven La misma altura De tecla Es prácticamente la misma O sea El mismo teclado Pero uno Con diferente Tamaño Básicamente Así que ¿Puedo recomendar Este teclado? Si Porque tengo el mismo Pero con esos switch Si quieren algo más silencioso Tenemos acá Lo que es el tema De los reds Igual dejo el link Del producto en la descripción Los reds Hacen menos ruido Son para gente No le gusta Te está agatando El ruido El taca 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 Por ahí no tiene Tanta sensación Del click Eso se nota Que este tiene La sensación Del click final Este lo tiene Y este Casi que ni se siente Básicamente Pero bueno También le pasó Un silencioso Es más Si se podrían lubricar Si se haría Porque se pueden Desarmar Y lubricar Pero hay un quilombo Haría menos ruidos Todavía Obviamente Y si estaría Insonilizado Por adentro También se puede Tipo con una espuma O algo así Cosa que no voy a hacer Claramente Bueno Siempre se puede bajar Un poco El tema de los ruidos Así que bueno gente Espero les haya gustado Este video Con este teclado Igualmente habrán visto En pantalla El tema de las luces RGB Como se mueven Así que bueno Espero les haya gustado El video Nos vemos en el siguiente Adiós